Visión Informativa Reforzarán el gobierno estatal y los municipios el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes. Contará Morelos con dos centros certificadores en robótica, ingeniería, ciencias y diseño 3D. Invierte el gobierno de Morelos más de dos millones de pesos en el bordo para captación de agua y plantación de especies en Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continuarán las bajas temperaturas por el Frente Frío número 31. Y en los deportes se reúne directora del INDEM con los titulares del deporte de los 33 municipios. Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa. Gracias, gracias por acompañarnos en este martes 19 de enero del 2016. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen por la señal del canal 49 de Televisión y también para quienes nos escuchan por las cuatro estaciones de radio de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Reforzará el gobierno estatal y los municipios el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes. Juan Carlos Ejudo, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. A fin de reforzar el trabajo en el cuidado de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el gobierno del Estado y los 33 alcaldes conformarán el sistema de protección de este sector que suplirá y aumentará las funciones y alcances que el Comité de Niñas, Niños y Adolescentes realiza en la entidad. Bajo un esquema en red, confirmó la directora del sistema DIF Morelos, María Luisa Zamudio, encargada de arrancar los trabajos del Foro de Prevención, Atención y Erradicación del Trabajo Infantil. Lo anterior explicó, permitirá cerrar filas en favor de los infantes en el Estado, pues incrementará el compromiso de las municipalidades con este sector, así como difundir y crear una cultura de respeto y cumplimiento de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde estos planos municipales. El gobernador va a llamar a los presidentes municipales para hacer este sistema, pero bueno, las señoras ya lo saben con anticipación y tenemos que trabajar el sistema de protección, lo vamos a dar de alta primero en el DIF Morelos, que ya tenemos el comité para que los municipios tengan su sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y trabajar en conjunto y trabajar en red, porque todos somos morelos, no podemos nada más el gobierno estatal, si no tenemos nuestros brazos que son los municipios, no podemos avanzar. Indicó que actualmente nueve municipios cuentan con un comité municipal de niñas, niños y adolescentes, por lo que una de las metas de este sistema de protección es sentar las bases para que cada ayuntamiento cuente con el suyo y se generen políticas públicas particulares a las condiciones que el municipio enfrenta mediante una estrategia coordinada. Asumiendo la responsabilidad y el trabajo de los presidentes y presidentas municipales, de los presidentas y presidentes de los DIF municipales y de sus directoras y directoras, vamos a tener un fortalecimiento mayor y un compromiso de difundir y crear la cultura de respeto y cumplimiento de la Convención de los Derechos. Otra de las acciones inmediatas para fortalecer la estrategia de protección al menor será el cambio que se dará a la Procuraduría del Menor y la Familia, la cual ahora será bajo estos nuevos esquemas de trabajo, una Procuraduría de Protección a la Infancia que como principal objetivo tendrá promover y establecer las condiciones de bienestar social y familiar de los niños que viven en situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema. Con información de Juan Carlos Ejudo, Visión Informativa. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social impulsa acciones para mejorar la calidad de vida de niños migrantes y también garantizar sus derechos a la alimentación, la educación y la vivienda digna. Alejandra Vázquez, muy buenas noches. Adelante. Con el propósito de garantizar los derechos a la salud, educación y alimentación a los hijos de jornaleros agrícolas, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el sistema DIF Morelos y el Instituto de Educación, coordinan esfuerzos para lograrlo, declaró el director de Infraestructura Social y Atención a Comunidades Indígenas y Grupos Vulnerables de la CEDESO, Miguel Ángel Rivera. Señaló que en los 24 albergues del estado donde habitan los jornaleros y sus familias, la Secretaría de Desarrollo Social, Blanca Almazo, realiza supervisiones para constatar que los niños, niñas y adolescentes acudan a las escuelas, reciban desayunos, comidas y los espacios donde vivan sean lugares dignos. La vigilancia que realizan las autoridades estatales ha permitido que los hijos de los jornaleros continúen con su educación. Ahorita nos estamos enfocando mucho en que las escuelas, los albergues tengan las mejores condiciones para que los niños no salgan a trabajar. O sea, los niños deben de estar en la escuela estudiando, la idea es de que los padres dejen a los niños en las escuelas o en los CENDIS, que tienen algunos albergues, incluso tienen CENDIS, y tengan las mejores condiciones de alimentación y educación en estos albergues. Y por ello, pues estamos haciendo un recorrido. La Secretaría, Blanca Almazo, ha hecho grandes recorridos en coordinación con el DIF en atención a los niños jornaleros. Algunos de los albergues se ubican en los municipios de Cuautla, Ciudad Ayala, Totolapan, Atlatlaucan y Xochitlpec, entre otros. Para contribuir a un mejor desarrollo social, los gobiernos estatal y federal llevan a cabo el programa de atención a jornaleros agrícolas, conocido como PAJA, a fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores que acuden a Morelos en temporada de cosechas. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Y bueno, invierte el gobierno del estado más de 2 millones de pesos en lo que es el bordo para la captación de agua y la plantación de especies. Esto ubicado en Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán. Elizabeth Martínez, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. Acompañado por Pablo García Sánchez, comisariado ejidal de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, el titular de la SEDAGRO, Pedro Pimentel Rivas, y el subsecretario de Fomento Agropecuario, Rogelio Díaz Crespo, supervisaron el avance de los trabajos de construcción del Jagüey Ticumán. Se trata de uno de los bordos más grandes de la entidad, el cual se construye con una inversión mayor a los 2 millones de pesos en beneficio de 147 ejidatarios. Pedro Pimentel refirió que la obra es un compromiso del gobernador Graco Ramírez con las y los productores de ese ejido. El secretario de Desarrollo Agropecuario destacó la aportación de 311 mil 999 pesos de parte de los ejidatarios, quienes también tendrán la ventaja de sembrar alevines y en determinado momento tener una producción masiva de tilapia para comercializar. Va a tener el apoyo para beneficiar a 204 hectáreas y también tiene una inversión de 2 millones 888 mil 888 pesos, una aportación federal, estatal y desde luego con el apoyo también de los ejidatarios. Aparte de esto, bueno, se está pensando en que se le instale, ya que esté terminada esta obra, se le van a sembrar cría de pez de pestilapia para que tenga una fuente aquí de carne y de proteína para la comunidad. Anteriormente a este lugar entraba agua sucia y hoy gracias a los trabajos coordinados entre ejidatarios, gobierno estatal y federal, se tendrá agua limpia para regar más de 2 mil hectáreas de cultivo de caña de azúcar, maíz y frijol, entre otros. El Jaguay Ticumán se cimenta en una área de 42 mil metros cuadrados con muro de compuerta de salida de 176 metros cuadrados. La obra contempla la rehabilitación de un camino de 150 metros lineales. Por su parte, el comisariado ejidal de Ticumán, Pablo García Sánchez, reconoció la voluntad política del gobierno para realizar proyectos a favor de la comunidad. Y qué bueno, seguir aportando y seguir apoyando aquí al gobierno del estado, porque por lo mismo que tenemos nosotros, el compromiso de tener estos ejidatarios que estén en pie en su lucha de trabajo para tener el sostén y patrimonio de sus hijos. Yo quiero que ahorita que estemos aquí se revierta esto, que tengamos más proyectos, ¿para qué? Para seguir sosteniendo los hijos en las escuelas y donde quiera para este mismo proyecto. Esta olla de captación de agua tendrá un volumen de captación de 178 mil 517.46 metros cúbicos de agua que vendrán de los manantiales que se encuentran cerca del lugar. Debido a que los trabajos ya están muy avanzados, aproximadamente a principios de marzo se estará inaugurando la obra. Elizabeth Martínez, Visión Informativa. Gracias Eli. Por otro lado, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó, tómalo en cuenta, que van a continuar las bajas temperaturas por el Frente Frío Número 31. El reporte con Daisy Uribe. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continuarán las bajas temperaturas en el estado de Morelos por el Frente Frío Número 31, que afecta a gran parte del país, anunció que prevalecerán las condiciones de estabilidad atmosférica, con ambiente frío principalmente mañana y noche, con una baja probabilidad de precipitaciones pluviales, viento máximo oscilando entre 20 y 25 kilómetros por hora, con dirección dominante al noroeste y este. La dependencia pide a la población abrigarse bien, evitar salir a la calle por la noche o muy de mañana si no es necesario, consumir bebidas calientes y alimentos enriquecedores con vitamina C para evitar enfermedades. Daisy Uribe, Visión Informativa. Por otro lado va a contar Morelos con dos centros certificadores en robótica, ingeniería y ciencias y diseño 3D. Juan José López, buenas noches, cuéntanos. Con el liderazgo de las Universidades Tecnológica Emiliano Zapata y Politécnica del Estado de Morelos y el apoyo del Grupo REEDUCA, Revolución Educativa, nuestra entidad contará con dos centros certificadores en las áreas de robótica, ingeniería, ciencias y diseño 3D. El gobernador Graco Ramírez y el presidente en América Latina del Grupo REEDUCA, Francisco Wilson Robles, revisaron el proyecto final que inicia este mes y se prevé concluir a finales de 2016. La intención primera es certificar a docentes y alumnos de instituciones educativas de nivel medio superior y superior vinculadas a las áreas de innovación, ciencia y tecnología. Y después serán estos quienes ofrecerán capacitación de clase mundial y certificarán a las empresas, informó Francisco Wilson. Nos habló de dos centros que se van a implementar a partir de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, la Universidad Politécnica de Morelos, que van a generar un estándar de educación de calidad diferente, no solo en estas entidades, sino en la educación media superior y básica en el Estado, con un modelo de aprendizaje basado con el objetivo principal en ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas. Agregó que Morelos es punta de lanza en investigación debido al número de centros de investigación científicos y tecnológicos que tienen presencia en la entidad. Expresó que refuerzan estos centros y además abastecen a la industria con el recurso humano, con las habilidades y capacidades profesionales para trabajar. La secretaria de Educación, Beatriz Ramírez, destacó que el proyecto también involucra a educación de nivel básico con el objetivo de despertar el interés de niñas y niños por la ciencia y la tecnología, así como por los estudios en ingeniería. Señaló que la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y la Universidad Politécnica de Morelos son quienes encabezan el proyecto, pero la participación es también de la Universidad Tecnológica del Sur de Morelos, CONALEP y CECITE. En la presentación del proyecto final, realizada en la oficina del gobernador, en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, también estuvo presente la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, quien acompaña el proyecto. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Gracias, Juan José. Bueno, le tengo Información Nacional y esta es una nota de prácticamente, aunque usted no lo crea. Perros entrenados para detectar específicamente el olor de Joaquín el Chapo Guzmán y cámaras de video portátiles son parte de las nuevas medidas de vigilancia para evitar una posible fuga del capo. Los perros se mueven siempre acompañados por un guía humano dentro de la prisión de máxima seguridad del antiplano, esto en el Estado de México. Así que perros entrenados específicamente para detectar el olor del Chapo Guzmán, para que no se les vaya a jugar. Y bueno, sobre el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral que mandó que Irma Camacho tomara protesta como alcaldesa de Temisco, el secretario de Gobierno informó que el gobierno estatal se mantiene respetuoso de la decisión del tribunal y vamos a escuchar qué es lo que dijo Matías Quiroz al respecto. La posición del gobierno es el estricto apego a derecho, respeto al marco constitucional y a la ley orgánica. El Tribunal Estatal Electoral mandató la toma de protesta de la alcaldesa suplente y le corresponderá al Tribunal Estatal Electoral pronunciarse si los procedimientos legales que el día de ayer se llevaron en Temisco salvaguardan la vigencia constitucional de los personajes y sus reconocimientos jurídicos. Hasta en tanto, el Tribunal Estatal Electoral no haga un pronunciamiento. El gobierno del Estado será respetuoso de estas determinaciones. Bien, eso es lo que dijo el secretario de Gobierno, Matías Quiroz. Y con base en observaciones de la CEAGUA en otros temas, la Comisión Federal de Electricidad otorga apoyos a los ejidos de la zona oriente para evitar el desperdicio de agua de riego. Osvaldo González, buenas noches, adelante. La Comisión Federal de Electricidad mantiene el apoyo a productores agrícolas de los municipios de Ayala, Tepalcingo y Coautla con el pago de la parte proporcional que les corresponde por el revestimiento de cinco canales de riego, cuyo costo total asciende a seis millones de pesos. El presidente de la Asociación de Usuarios del Río Coautla, Ranulfo Flores, señaló que el apoyo se realiza de forma directa mientras se lleva a cabo el aforo para conocer la cantidad de líquido que se fuga a través de 144 kilómetros de canales principales y laterales. Nos están ayudando, pero ellos están haciendo el pago directo. Se están haciendo ahorita, están pagando una parte en Huichila, otra en Zacapalco, pagaron una parte de Huello, van a pagar una parte de dinero que se debe todavía de algunos ejidos, estamos pidiendo aunque sea una parte, van a pagar en Apatlaco y aquí en Coautla. Es a donde van a pagar las obras que se están haciendo ahorita. Dejó en claro que ello no ha generado la firma de algún convenio para la entrega de aguas tratadas, para el enfriamiento de la central del ciclo combinado Huesca. El 25% o 26% le corresponde a los usuarios de lo que cuesten las obras. Entonces la CFE va a pagar la parte que corresponde a los usuarios, pero sin hacer ningún compromiso, sin que los usuarios y la asociación firmen tampoco ningún documento de compromiso, ellos hacen el pago directo a la empresa o a gobierno para que quede cubierta la obra. La Comisión Federal de Electricidad, así como la Comisión Estatal del Agua, se han comprometido para que mediante obras de esta naturaleza los campesinos recuperen el agua que se destine a la termoeléctrica. Con información de Joff Olivares, Visión Informativa. En otros temas, el subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lazziri, visitará el estado de Morelos para abordar temas como el de vivienda digna. Muy buenas noches, Lisette Turrista, adelante. Como parte de la coordinación entre gobiernos federal y estatal, el subsecretario federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Juan Carlos Lazziri, visitará el municipio de Cuernavaca para supervisar los avances de la construcción del Centro Comunitario Cultural y Deportivo Los Chocolates, obra que busca contribuir al rescate del tejido social, informó el subsecretario de Inclusión y Benestar Social de la CEDESO, César Arenas. Además, se abordará el programa Hábitat para determinar recursos y número de acciones que se van a realizar en el rubro de vivienda, así como las obras relacionadas al tema de prevención del delito. Se trata también de vivienda que pueda beneficiar a los 33 municipios. Así lo hemos venido haciendo, hemos apoyado en todo el estado con acciones de vivienda, a pesar de que no estén en la cruzada contra el hambre. Pero este año es muy importante para nosotros focalizar, llevarlos donde tenemos mayores carencias, donde tenemos una mayor demanda o un mayor rezago en este sentido, y vamos a tratar de orientarlos en estos municipios. La visita está programada para este jueves 21 de enero a las 12 del día en el Centro de Desarrollo Comunitario Cultural y Deportivo Los Chocolates, ubicado en la Colonia Carolina, en Cuernavaca. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Bueno, así están las cosas. Se inauguró una exposición, es una exposición urbana. Vamos a ver el reporte. Adelante. Con la exposición Zapata vive, la lucha sigue y sigue, del fotógrafo mexicano Rafael Doniz, se da vida al espacio cultural. Aquí estuvo Zapata, enclavado en pleno centro de la ciudad, sobre la calle Matamoros, donde se levanta un inmueble de ladrillo industrial, que en tiempos de la Revolución fue sede del cuartel de este cautivante personaje, revolucionario, y posteriormente fue conocido como Telmoctezuma, ahora Plaza. Zapata vive, la lucha sigue y sigue, recoge por medio de más de 30 fotografías, la figura de Zapata, como un signo de libertad, por medio de escenas contemporáneas, de cómo se percibe en estos tiempos la imagen del caudillo del sur. Así lo señaló Miguel Ángel Berumen Campos, director del espacio cultural. Aquí estuvo Zapata. En esta exposición el fotógrafo Doniz recoge las figuras de Zapata, utilizadas como símbolo de libertad, en murales, pancartas políticas, y básicamente como una reutilización de este personaje en estas luchas actuales. El espacio se suma a la serie de atractivos que en el Zócalo Capitalino se tiene para los visitantes, y es que en las escaleras de este lugar se tomó la fotografía con más reproducciones que se ha hecho del revolucionario, lo que le da un plus para los amantes de la fotografía. El general Emiliano Zapata estableció aquí su comandante general. Estuvo aquí alrededor de un mes en ese año, y durante ese tiempo, en ese lapso, se tomó la fotografía más famosa del general Zapata, que es a su vez la fotografía más reproducida de un mexicano. Entonces ya de entrada, ese solo hecho de 1911 le da un carácter a este edificio de un museo de sitio. El Centro Cultural Aquí Estuvo Zapata está abierto de 10 a 17 horas. La entrada es libre y la exposición Zapata vive, la lucha sigue y sigue, estará abierta al público hasta el 21 de febrero. Con información de Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Bueno, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Cristina Fessler, nuestra secretaria de Cultura. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, sí, qué maravilla. Y vienes con dos libros maravillosos, el de Cuatetelco, de Doña Teodula Alemán Cleto. Se lo voy a enseñar. Es una maravilla de libro, sobre todo por todo lo que cuenta que hay en Cuatetelco. Y toda la vida de Mamateo, de Doña Teodula Alemán. Maravillosa Doña Teodula Alemán. Y Geritz, la guía de Matías Geritz, me imagino. Exactamente. Es toda una guía de Matías Geritz, esta es la segunda. Ya sacamos la primera, que fue la guía Candela, en coedición... De Félix Candela. De Félix Candela, en coedición con La Guaén y con Arquín. Y esta, pues está recién salidita del horno. Eso es parte de lo que está haciendo el Fondo Editorial en Morelos. En Morelos y que ya muy pronto vendremos a contarte del próximo libro que está a punto de salir sobre los tesoros de Morelos, en el espacio de la artesanía. Cuéntanos a todos los que estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos ya próximamente como oferta cultural en el Estado? Pues muy, muy próximamente, no se pueden, bueno, primero que sí estén muy a pendiente de nuestra maravillosa cartelera, está a punto de salir la de febrero, pero este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos la suerte increíble de tener aquí en el Estado, en el Teatro Campo, viernes y sábado a las 6 de la tarde, la ópera para niños del Coyote y el Conejo, y es una, realmente es una maravilla de ópera, música contemporánea, es una ópera que se encargó hace tiempo y realmente lleva 15 años teniendo un éxito increíble con los niños, yo creo que no se la pueden perder. Sobre todo llevar a los niños a este género, ¿no? Y mira que está. Aquí le estamos viendo precisamente el Conejo y el Coyote. El Conejo y el Coyote. Y es este, es la música del Maestro Rasgado y es cuentos, varios cuentos sobre cómo el Conejo burla al Coyote varias veces y por qué el Coyote le aúlla a la luna y cómo busca al Conejo. Son tres personajes y está, son varios cuentos juchitecos y toda la escenografía y el vestuario está inspirado en dibujos del Maestro Toledo. Fantástico. El Conejo y el Coyote, viernes y sábado. Viernes y sábado. Ópera para niños, no se lo pierdan. Y luego tenemos muy pronto ya el próximo miércoles, ¿no? Este programa que tenemos de Noche de Museos, que estamos logrando que todos los museos de Cuernavaca y los museos también de los municipios, la Ruta Zapata, estén abiertos los miércoles hasta las 10 de la noche. Lo cual es padrísimo porque en general no sucede que los museos estén abiertos en la noche. Entonces, muchas veces sucede que todos los que estamos trabajando de nueve a seis sales y justo ya todos los museos están cerrados. Están cerrados. Ahora, también hay algo como especial, ¿no? Hay toda una serie de escenificaciones. Sí, hay visitas. Sí, por ejemplo, en la Ruta Zapata tenemos visitas caracterizadas con corrido. Ya ahorita todavía no, pero a partir de la segunda o tercera semana de febrero ya tendremos al Maestro Peredo otra vez con taller de corridos y con Zapata en una escenificación muy, muy, muy lograda y tenemos visitas caracterizadas en el Borda y tenemos conciertos en la Sala Manuel M. Ponce. Ahora se está sumando el Museo Brady, se está sumando la tallera, se están sumando otros espacios que vale la pena hacer como todo el circuito cultural. Este, pues que ya está, es el último miércoles de cada mes. De cada mes. ¿Cómo podemos saber? Pues metiéndonos a la página que está en www.morelos.gov.mx, busca Secretaría de Cultura Cartelera y ahí te encuentras con toda la oferta cultural. ¿Qué tenemos de pintura? ¿Qué tenemos de exhibiciones? Bueno, ahora muy pronto hay que ver, no se pierdan si no la han visto, la exposición que está en el Jardín Borda, en el museo, en las salas del museo del Jardín Borda, porque luego hay como confusión si está cerrado el Jardín Borda y no, el espacio que estamos rehabilitando son los jardines. ¿Qué es la parte de abajo? Que es toda la parte de abajo, las fuentes, la fuente magna, pero las salas, las salas de exhibición del Jardín Borda están abiertas y ahorita tenemos la exposición que inauguramos en diciembre de Cisco Jiménez, una exposición fantástica que ha tenido además un éxito increíble y está la de Gabriel Garfilazo, Códice Vaquero, en la segunda parte del museo y tenemos a Minerva Ayón en el espacio que abrimos desde hace ya dos años, que es el salón de proyectos, digamos, de un espacio de investigación en donde ahora tenemos al artista Minerva Ayón, que también próximamente estará en el museo. Entonces, vale muchísimo la pena ver la exposición de Gabriel Garcilazo en el Jardín Borda, Minerva Ayón y, por supuesto, al maestro Cisco Jiménez en esta increíble exposición que tiene, en donde vale muchísimo la pena que no lo conozca bien o no ha tenido la oportunidad de ver como todo un cuerpo de obra, toda una conversación sobre, pues, más de, pues, ya muchos años de trabajo. Claro. Y esta exposición está, este, hasta finales de febrero. 2016 va a ser un año intensísimo en lo que se refiere a cultura. Intensísimo. Porque además tenemos, este, muchos espacios que se terminarán para finales del año. Bueno, viene el Museo Juan Soriano. Teopanzolco, Teopanzolco, estamos terminando el espacio comunitario, cultural y deportivo de los chocolates, que está en la Carolina, en el corazón de la Carolina, que es un lugar realmente, pues, el primero, yo creo, de que esté desde su concepción pensado como un centro comunitario, cultural y deportivo. Entonces, vale muchísimo la pena. De hecho, que solamente hablemos de eso y de todo el programa que va a estar allá adentro. Este, en la próxima vez que me invites por aquí. Te vamos a estar invitando, bueno, por lo menos, por lo menos cada 15 días que vengas a contarnos. Ah, eso, está increíble. Y sobre todo que podemos ver cómo, cómo, cómo podemos sumarnos a esta parte cultural de Morelos, ¿no? Y luego que nos platijemos, por ejemplo, del programa de coros que tenemos, que tuvimos muy hermoso, este, que creo que sí lo vimos por aquí, al coro monumental con más de mil niños en la plaza de Cuernavaca el año pasado y ahora este año queremos, al fin de año, tener, pues, por lo menos dos mil niños. Este, de este programa de coros ya tenemos doscientos setenta coros y son más de diez mil niños que están cantando todos los días. Más de diez mil. Sí, en todo el estado. Ya estamos en todos los, bueno, no estamos casi en todos los municipios. Entonces, ese es un programa maravilloso que va también, pues, conversando con el programa de las orquestas. Cristina, gracias por haber venido. Muchas felicidades. No, gracias, gracias. Estamos, estamos, nos estamos viendo por lo menos en los próximos quince días para seguir hablando de cultura y los invitamos no solo a disfrutarla, sino a ser parte de ella. Exactamente. Y estén muy pendientes de la cartelera. Gracias, Cristina. Bueno, antes de que me vaya yo a otro tema, lo invito a que vaya al Museo de Arte Popular, al Mapo, a ver esa exposición de San Antón y Zacatierra, que es toda esta exposición de la alfarería que se hacía de 1950, de los años 20 a 1950. Así que vale la pena que lo visite. Me quedo aquí con los libros que me trajo Cristina Fessler. Se los recomiendo también, Matías Geritz y Coatetelco. Bueno, vámonos a ver si se pueden ver. ¿Se pueden ver? Ahí están, aquí los tienen. Los dos espléndidas ediciones. Vale la pena. Matías Geritz obra tiene, bastante obra aquí en Morelos también. Bueno, en otros temas, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo va a aplicar lo que es el examen de admisión este 22 de enero y va a ser para los líderes educativos. Lizeth Ruiz, adelante, cuéntanos. El Consejo Nacional de Fomento Educativo con AFE Morelos llevará a cabo la última aplicación de examen de admisión para líderes de la educación comunitaria este viernes 22 de enero. Los candidatos a ocupar estos espacios deben contar con preparatoria terminada, informó la delegada Carmen Rodríguez. Los líderes de la educación comunitaria serán responsables de llevar educación a los rincones más apartados durante el ciclo escolar. Rodríguez Guzmán explicó la formación académica de quienes aspiran a ser líderes educativos. Que tengan la prepa terminada o les falte una materia nada más, chicos de licenciaturas en educación o afines con la educación, que tengan un estado de salud bueno y que tengan las ganas de entregarle parte de su juventud a las comunidades. Morelos cuenta con 220 personas quienes realizan funciones de tutores, asistentes, asistentes pedagógicos itinerantes y líderes de educación comunitaria. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Por otro lado, el IEBEN va a mejorar las medidas de seguridad para identificar a quienes les entregan a los alumnos esto a la salida de las escuelas. Deis Uribe adelante, cuéntanos. Con el objetivo de garantizar la integridad física de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos reforzará la identificación de padres y tutores en la entrega de alumnos a la salida de los planteles. El director de Desarrollo Educativo del IEBEN, Rubén Segura Castellanos, señaló que en preescolar y primaria esta es una acción realizada de forma tradicional y en secundaria es más complicado que los padres y madres acudan a recoger a los alumnos, por lo que solicitó su apoyo para involucrarse en la seguridad del alumnado a través de los consejos de participación social de las escuelas. Al interior vamos a implementar también una serie de acciones que tienen que ver con lo que plantea la federación en donde los alumnos y los maestros dialoguen para la construcción de reglamentos escolares que no sean punitivos, reglamentos escolares que sean más participativos, que el maestro y el alumno practique los valores democráticos como el de respeto y la tolerancia, que son dos aspectos que nos han afectado en el devenir cotidiano de las escuelas. Entonces ese tipo de acciones ya la estamos implementando y una situación muy importante es que a partir de la semana que entro, la primera semana de febrero, estaremos dando la información y la sensibilización a toda la estructura educativa de nuestro Estado. Indicó que con los lineamientos del Plan Nacional de Convivencia Escolar y con las facultades del director del plantel, se puede solicitar apoyo y vigilancia de la seguridad pública municipal a la entrada y egreso de los estudiantes a fin de mantener el orden en los alrededores de las escuelas. De Izuribe, Visión Informativa. Acabo de hacer aquí toda una infraestructura para sostener los libros y que usted los pueda ver, espero que se vean bien. Exhorta a limpa joven a los 33 alcaldes a implementar el alcoholímetro, esto significa alcoholímetro en los 33 municipios. Y por supuesto, ¿qué es lo que se busca? Disminuir accidentes viales en todo el Estado. Elizabeth Martínez, tú tienes el reporte, adelante. Debido a que la primera causa de muerte en la población juvenil son los accidentes viales donde está involucrado el consumo del alcohol, este tema se ha vuelto prioridad para el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, por lo que el titular de Limpa Joven, Alexis Ayala Gutiérrez, exhortó a los alcaldes de los 33 municipios a implementar acciones, entre ellas el alcoholímetro. Hasta el momento, solo seis municipios lo han reactivado con la finalidad de prevenir este tipo de accidentes, por lo que los jóvenes se inhiben y aplican el programa de conductor asignado o el de taxi amigo. Alexis Ayala dejó en claro que no está en contra de que se diviertan los jóvenes siempre y cuando lo hagan con medida, y el Instituto coadyuvará con medidas que abonen a la prevención. Es un trabajo en conjunto, municipio y Estado, para que los jóvenes no tengan fácil el acceso a este tipo de bares y cantinas que no queremos que ellos tengan a la vuelta de la escuela. Nosotros estamos haciendo ese llamado, o sea, que los alcaldes nos ayuden a apretar también, esto es una tarea de todos, no solo es en el ámbito municipal, pero teniendo una coordinación entre los tres niveles de gobierno vamos a poder bajar ese índice en este 2016. Además pidió a los presidentes que cumplan los reglamentos en la dirección de licencias para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y no permitir este tipo de establecimientos y bares cerca de centros educativos. Con el trabajo coordinado entre gobierno estatal y el municipal se estarán realizando diversas acciones a lo largo del año, entre ellas una campaña permanente para alertar a los jóvenes sobre el daño que causan las bebidas alcohólicas en exceso, refirió Alexis Ayala. Elizabeth Martínez, Visión Informativa. Bueno, en otros temas me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Jorge Jantamayo, él es el director del Centro Morelense de Innovación, Transferencia Tecnológica, el CEMID. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una vez más tenemos esta convocatoria para el concurso Expo Tecno CEMID, pero ahora dos mil dieciséis. Exactamente. Sí, pues ya arrancamos, estamos, bueno, en realidad estamos a unas semanas de empezar. A nada. Estamos ahorita reclutando a las nuevas instituciones. Tenemos ya, bueno, esto empezó con cinco instituciones que quisieron empezar con nosotros a pilotar el proyecto en el dos mil catorce. ¿Qué son? Que son la UTES, la UPEMOR, el CENIDET, el CECITE y la SAIE. Esas fueron las cinco primeras. El año pasado se agregaron la Universidad Tecnológica del Sur, la UTESEM, el CETIS-12, el TEC de Coautla, el TEC de Zacatepec y el Instituto de Ingenieros de Morelos. Ya son diez, entonces. Ya son diez, pero este año vamos por más. Ah. Entonces, estamos ya, bueno, como ya tenemos… ¿Cómo, perdón, cómo se integra una institución a esto? En realidad, las instituciones lo que hacemos es, ya sea por interés de nosotros, que nosotros hayamos visto que tienen alguna posible… bueno, que tienen desarrollos tecnológicos que pueden ser… bueno, que pueden participar con nosotros o por interés de la propia institución que les digan, oye, ¿sabes qué? Es que tengo esto y queremos participar. Es que vale la pena participar. La verdad es que es un programa muy padre que nos ha llevado a hacer cosas muy interesantes aquí en Morelos. O sea, muchos desarrollos tecnológicos que ya hoy están incluso algunos patentados, que ya tienen desarrollos, diseños industriales ya profesionales. Entonces, muchas cosas que ya estamos, literal, a unas pocas semanas de comercialización ya de algunos. Entonces, es importante mencionar que es específicamente para electrónicos de consumo. Eso es lo que estamos desarrollando. Electrónicos de consumo. A ver, ¿qué es un electrónico de consumo para quienes no lo saben? Un electrónico de consumo es justamente, por ejemplo, una tablet, un celular, una computadora. O sea, bueno, yo sé que en este momento, pues, no pueden… los jóvenes no pueden crear ese tipo de cosas en este momento porque sí se requieren mucho, pero le estamos pidiendo, por ejemplo, que desarrollen, o sea, no sé, desde bocinas Bluetooth. Tenemos ahorita uno que está padrísimo, que es un dispensador de alimento para mascotas, que desde tu teléfono… ¿Lo activas? Exacto. A través de internet puedes activar y darle de comer a tu gato o a tu perro. Ah, qué interesante. Tenemos carteras que se bloquean solas. Cerraduras también, ¿no? Tenemos una cerradura, exacto, que se abre con el teléfono. Cargadores que hacen un montón de cosas o de funciones adicionales. Ese es el tipo de productos. O sea, productos que cualquiera de nosotros pueda comprar en una tienda departamental. Ese es lo que estamos buscando. Que son prácticos, ¿no? Exactamente. Que realmente nos ayuden, nos faciliten la vida diaria. Ahora, la convocatoria Alarman Comor. Ya sabemos que ha tenido mucho éxito, afortunadamente. Muchas instituciones quieren participar y eso es importante porque implica que sus jóvenes, sus estudiantes están entrando en esto. Hay una competencia. Por supuesto. Pero a ver, ya hay interesados. ¿Y luego qué sucede? Lo que hacemos es visitamos las instituciones, todas las instituciones, y damos una plática para invitar a los jóvenes a participar. Ya con eso, ellos, si dicen que sí, se registran, registran sus ideas. Nosotros hacemos una evaluación rápida de esas ideas para ver nada más que cumplan y los invitamos a un taller de vigilancia tecnológica. ¿Por qué es importante? Todo el tema de la innovación necesita, o sea, tiene reglas, tiene pasos a seguir. El problema es que muchas, o sea, incluso empresas no los conocen y entonces de repente nos hemos topado con empresas que dicen, es que ya desarrollé esta cosa, lo estoy vendiendo en otro lado y ¿qué crees? Ya me lo copiaron. Pues sí, porque nunca generaron, nunca buscaron una patente. No lo registraste, claro. Nunca hicieron lo necesario para proteger eso que, como es propiedad intelectual. Entonces, nosotros les damos muchas herramientas en el camino para que ellos aprendan cuáles son los pasos de la gestión de la innovación para que lo hagan correctamente con esta idea que están presentando hoy y con las que van a presentar en su futuro como empresarios. Entonces, les damos vigilancia tecnológica, cuestiones de mercado, revisamos todo el tema de modelo de negocios, porque eso es algo que usualmente en las escuelas, principalmente de ingeniería, no se los dan. Claro, les dan además la parte técnica, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que todos ellos que están desarrollando ideas, que sepan cómo lo van a vender, porque pueden tener el mejor producto del mundo, pero si no saben cómo lo van a vender, nunca lo van a vender. Entonces, eso les ayudamos nosotros también. Lo interesante es que ya que se llega a la Expo TecnoCemite con su prototipo funcional, es cuando van a mostrarle al mundo lo que están haciendo. Y ahí la gente vota por eso y los productos ganadores pasan ya a ser parte del CEMIT como incubandos y nosotros ya nos encargamos de la mano con ellos de impulsarlos para que se conviertan en un producto comercial. Eso es lo que hacemos. Pues fantástico. Entonces, quienes quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Cuál es el paso que sigue? Tienen que estar pendientes de la convocatoria. El lanzamiento de la convocatoria es el 2 de febrero. Vamos a hacer las presentaciones en todas las instituciones con las que estamos participando. Se acaban de incorporar dos nuevas. Estamos en espera de tres reuniones más, que son el TEC de Monterrey y la Universidad de Stratford de Coautla. Esas dos instituciones se van a integrar. Entonces, nada más tienen que estar al pendiente de la convocatoria y del día que vamos a hacer la presentación. ¿Se va a hacer en las distintas instituciones? Sí, en todas las instituciones. ¿Se aparecerán en algunos medios de comunicación también, en internet y demás? Sí, de hecho nosotros hacemos la difusión del lugar donde vamos a estar para que todos los que estén interesados lleguen. ¿Tenemos alguna página, Jorge, para quienes quieran entrar y ver más información? Está en proceso la página, pero nos pueden seguir en Twitter, en arroba CEMIT-morelos, y en Facebook, que busquen el Centro de Monterrey de Innovación y Transferencia Tecnológica. Ahí estamos. Realmente el más rápido es en el Twitter, nos dan seguir y listo, y ahí aparece todo. O pueden buscar hashtag TecnoCEMIT, y ahí también está toda la información de todo lo que ha sido TecnoCEMIT desde el principio hasta la fecha. Perfecto, pues mucho éxito, ya estaremos conversando más adelante para ver cómo les fue con la convocatoria. Totalmente, muchísimas gracias. Y luego los resultados, que eso va a ser lo más interesante de eso. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Bueno, déjeme decirle que lo quiero invitar, lo quiero invitar a la ópera, a la ópera de cámara en un solo acto, la que comentábamos, Cristina Pestre y yo hace unos momentos, El Conejo y el Coyote. Esta ópera es una ópera mexicana, es una ópera para niños, es una forma muy interesante de llevar a los niños a este género, y es la ópera que mayor éxito ha tenido en los últimos 15 años, lleva 15 años poniéndose en escena, y es representativa en más de 30, ha sido representada en más de 30 ocasiones en muchas ciudades de México, en Europa, en Asia, en Norteamérica. Las funciones son, este viernes 22 y sábado 23 a las 6 de la tarde en el Teatro Cuampo, la entrada general cuesta 100 pesos, y el domingo 24, el horario es súper cómodo, 12.30 del día, y es totalmente gratuita el domingo. Así que lleve a sus pequeñitos, estamos viendo aquí las imágenes, está ilustrada por Toledo, gran pintor oaxaqueño, y también son toda una serie de cuentos, es una historia juchiteca. Así que no se pierda ustedes esa ópera, realmente los niños la van a disfrutar. Por otro lado, acredita la Secretaría de Turismo una serie de guías especializados, pero especializados en naturaleza. Adelante, Elizabeth Martínez. La Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, Mónica Reyes, entregó 22 certificaciones a guías de turismo de naturaleza de Tepoztlán y Cuernavaca, con actividad específica en interpretación ambiental, con lo que suman 40 prestadores de servicios capacitados en el segmento durante el último año, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal. Se trata de guías de turistas que brindan atención a los viajeros que arriban a Morelos, en busca de actividades al aire libre y en armonía con el ambiente, con la premisa de conocer, respetar, disfrutar y participar en el cuidado y conservación de los recursos naturales y culturales de la Primavera de México. Agregó que por instrucciones del gobernador Graco Ramírez, en la Secretaría hay una búsqueda constante de trabajo en red para robustecer las estrategias de promoción, inversión y capacitación a favor de este importante motor económico. Al respecto, Arturo Rodríguez Díaz, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, señaló que la responsabilidad del aprovechamiento sustentable de los recursos no solo depende de las instituciones, sino también de los usuarios, por lo que el trabajo en red con turismo estatal seguirá para emprender acciones diversificadas que abonen a la protección de la riqueza natural de Morelos. Elizabeth Martínez, Visión Informativa. En otros temas, en breve se va a publicar la convocatoria para la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adriana Monge, muy buenas noches. Adelante. Será el 27 de enero cuando el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, publique la convocatoria para la renovación de la presidencia y de los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Todos, incluso este lunes, los diputados integrantes de la Comisión Legislativa en mención sesionaron para acordar el documento en el que se establecen los requisitos para la elección de los nuevos integrantes del órgano defensor de los derechos humanos, explicó el secretario técnico Eduardo Aguilar. ¿Qué es lo importante de esta convocatoria o qué es la novedad? Anteriormente señalaba que sería la Junta Política quien determinaría una terna y esa terna sería aprobada por el propio Congreso o por el Pleno del Congreso. En esta ocasión, por primera vez y en una forma democrática, tanto la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como los integrantes de la Junta Política decidieron eliminar la terna. Hoy todos aquellos que reúnan los requisitos y pasen la entrevista en la Junta Política pasarán al Pleno y el Pleno será quien vote al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El secretario técnico de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local mencionó que de igual manera entre quienes hayan reunido los requisitos también serán elegidos los seis consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La convocatoria cerrará su plazo para el registro de aspirantes el 17 de febrero. El 22, la Junta Política y de Gobierno determinará quienes reunieron los requisitos y a partir del 23 serán convocados los profesionistas para exponer su proyecto ante los legisladores. Adriana Monge, Visión Informativa. Y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos va a empezar a operar los comedores universitarios en este año y lo hará con una inversión de 5 millones de pesos. La información con Daisy Uribe. A partir de este año iniciará la construcción de los comedores universitarios en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con una inversión de 5 millones de pesos. El presidente de la Federación de Estudiantes de la OAM, Israel Reyes Medina, informó que los comedores beneficiarán a más de 20 mil estudiantes. Tenemos también temas con que responder, temas importantes como los comedores universitarios. Históricamente la federación hace una gestión por la propia federación con ayuda del patronato universitario. Se están etiquetando los 5 millones de pesos. Ya los técnicos se están checando y valorando para que empiece a operar la construcción. Esto es un trámite administrativo, pero pues bueno, nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, pues primeramente porque ya es un gran avance. Reyes Medina señaló que los costos en los comedores serán mínimos y los ingresos serán utilizados en su operatividad. Daisy Uribe, Visión Informativa. Por otro lado, pide la titular de Servicios de Salud, ella es Patricia Mora, que ante la picadura de algún insecto, acuda de inmediato a recibir atención especializada en los centros de salud. Osvaldo González, adelante. Como parte del Programa Estatal de Vectores, los Servicios de Salud de Morelos solicitaron a la población que en caso de ataque de algún insecto desconocido o arañas, se acuda inmediatamente a la unidad de salud u hospital, evitando la automedicación, pues con ello se puede perder tiempo para la atención. De acuerdo a la directora del área, Ángela Patricia Mora, hay casos en que es cuestión de minutos para llevar a cabo la atención clínica. Como todas las enfermedades que se transmiten por vector, pues nuestras recomendaciones es a que mantengamos nuestros ambientes donde convivimos y vivimos limpios, que no haya criaderos de insectos o de artrópodos. Y en este caso, bueno, pues también donde dormimos, que procuremos que tampoco convivamos con animales domésticos. Reconoció que el clima y altitud de Morelos favorecen su presencia. Evitemos que haya objetos, cacharros acumulados, y que tengamos siempre precaución cuando hacemos alguna actividad en casa, ya sea de trabajo o de algún arreglo, el cuidar donde nosotros ponemos las manos, para que evitemos el contacto con estos animalitos. Ahí, pues el clima de Morelos, la humedad, la altitud, favorece la presencia de diversos animales que pueden de alguna manera ser nocivos al humano. En el caso de llanto incontrolable por parte de menores de edad, recomendó que se lleve a cabo una revisión de su cuerpo en busca de puntos rojos, a través de los cuales se detecte un ataque de esta naturaleza. Con información de Job Bolivares, Visión Informativa. Y en los deportes, se reúne la directora del INDEM con los directores del deporte de los 32 municipios del Estado. Vanessa Pelaez, adelante. Se llevó a cabo esta mañana en conocido Hotel de Cuernavaca la primera reunión con los directores del deporte de los municipios de Morelos, donde el personal del Instituto del Deporte dio a conocer varios temas con la finalidad de incrementar la práctica deportiva en el Estado dentro de los programas de activación física, planificación de actividades para niños, jóvenes, adultos, tercera edad y discapacidad, prevención del delito y masificación del deporte, ya que el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, junto con los municipios, trabajarán de la mano con los programas implementados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con las ligas municipales, clubes y atletas. Así lo afirmó Jaqueline Guerra Olivares, titular del INDEM. Vamos a tocar principalmente la manera operativa de cómo el Instituto del Deporte trabaja con los municipios de los programas en los que se pueden ayudar a coordinar con nosotros y también los programas que mandan de gobierno federal, que es parte de nuestras estrategias de estos próximos tres años, del deporte social, el desarrollo del deporte masivo y pues esta reunión de suma importancia para darles a conocer, uno, para conocernos entre todos y darles a conocer la manera operativa en que el sistema del deporte trabaja a nivel nacional y en la parte del Estado. La representante del órgano deportivo en el Estado explicó que es una reunión de suma de esfuerzos donde el deporte no tiene colores y no tiene partidos, sino que es toda una familia del deporte con un solo fin y con un solo objetivo. Darle una mejor proyección dentro del tema de la salud, promover la actividad física para toda la sociedad morelense, independientemente de cada uno de los municipios, que nosotros nos vamos a sumar con ellos y que vean también que nosotros tenemos ciertas maneras operativas para apoyar y que ellos también estén interesados y por supuesto que le transmitan a sus mismos presidentes municipales el interés o la programación para que ellos puedan también hacer su programación municipal y también puedan ellos otorgar ciertos apoyos en cuanto la comunidad se acerque directo con las instancias municipales. En esta reunión de trabajo, Guerra Olivares dio a conocer el lanzamiento de la convocatoria estatal denominada Torneo Cuescomate 2016, donde se está involucrando a todas las especialidades deportivas rumbo a la Olimpiada desde una fase municipal, haciendo una convergencia entre los clasificatorios de Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil. Entonces estamos haciendo un mix de evento donde no nada más se puedan inscribir los niños que están en esas dos ramas de competencia, sino también van a ser promocionales para categorías antes y para categorías arriba. Eso que nos va a dar posibilidad también de tener ubicados o localizados a los próximos chicos que puedan, si no entran en esas dos categorías, que puedan ser representantes en el deporte escolar, en el deporte universitario, en el deporte de media superior, inclusive también tener a los nuevos talentos deportivos. Para este proyecto se invitará al sector educativo ya que existe talento, por lo que se coordinará para poder proyectar a los atletas que se tiene en el Estado que dignamente se debe reconocer el esfuerzo. La convocatoria arrancará a finales de este enero y continuará en el mes de febrero, con la fase estatal en todas las disciplinas que se van a tener en Olimpiada Nacional y en nacionales juveniles. Deportes, Vanessa Peláez, Visión Informativa. Gracias, Vanessa. Bueno, importante, vamos al reporte del tiempo con La Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 20 de enero. Un nuevo frente frío ingresará sobre la región fronteriza del norte de México. Ocasionará lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que le dará impulso reforzará el ambiente frío a muy frío sobre la mayor parte del país. El frente se disipará durante la tarde noche en el sureste de Estados Unidos. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará potencial de lluvias aisladas en el centro, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Bueno, así va a estar el tiempo durante las próximas horas. Gracias, gracias por habernos acompañado. Como siempre, no olvide la retransmisión de este espacio informativo de 11 a 12 de la noche. Muy buenas noches y que descanse. ¡Suscríbete al canal!